Pa' voto un dushi yende, saque de realidad Ome este el trato otro bondo de hospitalidad No pa' plama loco ende, mostre amabilidad Guapo a votar Dushi yende, íntegro y honesto Dushi yende, responsable y servicial Dushi yende, siempre clapa y ayuda a otro Dushi yende, ta dushi pa' ta' un Dushi yende Dushi yende, siempre clapa y ayuda a otro